Apoyaremos a las familias damnificadas y articularemos diferentes acciones con las autoridades locales, publica en su cuenta de Twitter el presidente de la República. Hay una situación de emergencia en este momento. El presidente Pedro Castillo ha publicado que ha dispuesto que el jefe de Indesi Perú y el ministro de Defensa acudan a la zona afectada por un deslizamiento de tierra en la provincia de Patás, en la región de la Libertad. Apoyaremos a las familias damnificadas y articularemos diferentes acciones con las autoridades locales, publica en su cuenta de Twitter el presidente de la República. Esta es una noticia de último minuto.